Música Si tu quieres te perdamos, me lo dejas, me pegas, no te has vuelto Y como una matanera hago, porque Cristo aquí está con Reina Música Con nuestros policías unidos, rezamos por su memoria Nuestros héroes caídos, que Dios los tenga en su santa gloria Que merece el gran terror, que es barranquilla siempre el amor Música Música